Vamos a hablar con el subsecretario de producción de la comuna de 9 de julio, Víctor Altare, con dos o tres temas esenciales. Uno, se acaba de poner en marcha en la provincia de Buenos Aires el programa Alimentos Buenarenses, ha participado de ese lanzamiento y conjuntamente con ello se ha anunciado ayer un proyecto de integración de lo que es el predio del ferrocarril para toda la ciudad. Víctor, bueno, bienvenido, un gusto. Vamos con lo primero. ¿Cuál es el alcance del programa Alimentos Buenarenses? Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días. Sí, ayer tuvimos la posibilidad de participar del segundo encuentro que se realizó de producción de la provincia de Buenos Aires. El primero se había hecho en la Universidad de San Martín, precisamente unos cuantos días antes de la pandemia. Y este fue el segundo donde participó el ministro Augusto Costa, donde estuvo el ministro también del Ministerio de Desarrollo Agrario y otros integrantes, presidente del INTI y algunos otros integrantes más de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se fueron charlando algunas cuestiones de actualidad, distintos programas y distintos avances que la provincia va haciendo para, bueno, ir sorteando toda esta situación que estamos atravesando. Bueno, precisamente lo que se presentó un poco, si bien ya esta presentación del programa se había hecho hace unos días atrás, ayer se volvió a reforzar esa información. La idea es del programa, ¿sí?, que permite a los distintos productores de alimentos de las distintas localidades, bueno, tener algunos importantes beneficios en cuanto a capacitación, de registro de productores agroecológicos. Eso es algo de fortalecimiento, principalmente, para este tipo de producción alimentaria dentro de las comunidades. Y eso también sirve para el área tuya, fomentar determinados tipos de alimentos o huertas y demás para... Exactamente, nosotros ya veníamos trabajando un poco en distintos proyectos de este estilo, donde tenemos alguna huerta importante que estamos empezando a trabajar y a desarrollar. Y lo que hace este programa es eso mismo, de tratar de incentivar y de fortalecer estas distintas producciones para que este productor pueda de alguna manera crecer y crecer en el marco de una capacitación y de un programa de fortalecimiento que le permita también al mismo tiempo tener una producción y un crecimiento sustentable dentro de su actividad. ¿Cuáles son los programas de la subsecretaría, tu cargo, que están vigentes hoy, Máxime, con lo que está ocurriendo, público y conocimiento de la cuarentena, no? Bueno, sí, nosotros en realidad lo que hacemos es transmitir todos los programas que desde provincia vienen bajando. Hay distintas líneas en cuanto a este tipo de producción alimentaria, hay algunas líneas de crédito que directamente se tramitan a través del banco provincia, del banco de Nación, de distintas entidades bancarias que hacen que los productores puedan llegar a tener acceso a un crédito. Al mismo tiempo también lo que se hace es tratar de gestionar distintos tipos de actividades y proyectos para, bueno, presentación. Ahora recién acabamos de enviar una información que viene a través de UTN, la transmitimos a todas las empresas, que hoy se va a hacer a las 14 horas una reunión de una charla informativa vía Zoom para todo lo que es crédito fiscal en capacitación, ¿sí? para las empresas. Eso es importante, que las empresas se registren, porque es una de las condiciones, en el registro de que obtengan el certificado MIPIME, que eso se hace directamente a través de su estudio contable, a través de la página de AFIP, de Clave Fiscal, con el acceso con Clave Fiscal, pueden registrarse las empresas ahí y también eso les permite tener distintos tipos de beneficios que la provincia está otorgando para aquellos que tengan el certificado MIPIME. Este cambio de tema, se comunicó en las últimas horas que se está armando un proyecto de integración y de poner en valor todo el predio del ferrocarril. ¿Cuál es el alcance? ¿Hacia dónde se apunta? Bueno, eso tiene distintas aristas. En principio, lo que el municipio tiene, a través de un convenio con Ferro Expresso, pampeano en su poder hoy los galpones de la estación del ferrocarril. Los tres galpones y una extensión de terrenos que están ahí. La idea de eso, en principio, es hacer un reordenamiento de lo que serían algunas otras áreas que dependen hoy del municipio y al mismo tiempo se está proyectando, principalmente eso es lo que estamos haciendo, armando un proyecto donde pueda realizarse ahí algún tipo de espacio comunitario que lo estamos trabajando en conjunto con distintas áreas del municipio, como área de cultura, educación. Estamos trabajando para que ese proyecto sea de interacción entre lo que sería el casco urbano de 9 de julio, Ciudad Nueva, que se puedan, de alguna manera, vincular y trabajar en ese proyecto, donde, bueno, al mismo tiempo generar un espacio común para un montón de actividades. Bien. Bueno, está la iniciativa, pero me parece que es un emprendimiento altamente relevante y de interés también para la comunidad desde todo punto de vista. Sí, sí, por supuesto. Es un proyecto ambicioso. Estamos recién iniciando ese trabajo que surge a través de distintos trabajos que ya también se venían realizando anteriormente. Bueno, la idea es tratar de generar un espacio común donde pueda, de alguna manera, encontrarse ahí mismo distintas actividades productivas, culturales, que puedan desarrollarse acá a nivel local y, bueno, de alguna manera, que se muestren y que puedan fortalecerse. Cuando uno piensa en producción y en el área de tu cargo, automáticamente va asociando emprendimientos y distintos aspectos que hacen a la evolución y el desarrollo de, no solo de los particulares, sino también de la sociedad. Quedó pendiente, a la luz precisamente de la pandemia, el tema del estacionamiento que se venía trabajando. ¿En qué estadía está eso? En realidad, el tema del estacionamiento, estamos también comenzando a trabajar con un proyecto para lograr el estacionamiento medido, eso ya se viene trabajando, pero bueno, en realidad estamos en una primera instancia del proceso del proyecto y, bueno, está pensado para un desarrollo a futuro, a un corto, mediano plazo que ya se pueda implementar. Bien, bueno, recordemos que hay una ordenancia que había ampliado el abanico de cuadras de estacionamiento, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso hasta el momento está vigente y se va a seguir, de alguna manera, manteniendo eso. Al mismo tiempo que vayamos avanzando en el proyecto, se van a ir dando a conocer las distintas modificaciones que puede llegar a tener o no, pero bueno, la idea es trabajar en un ordenamiento para lo que sería el estacionamiento en nuestra ciudad. Víctor, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, acaban de escuchar ustedes a Víctor Altare, que es el subsecretario de producción de la comuna de Noé de Julio.